Yo no quiero morir joven, the city of fashion I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna die young When I'm gone, remember all I've done Esa perra la fama, me da guerra durmiendo en mi cama Firmando un cigarro en la quina, el diablo me llama Mirando al presidente muerto, caete en mi cama Nena yo puedo contigo pero no conmigo, no, no Nena los que no te amo que en esos millones de sillas vacío Quiero una casa en el aire, me voy con el diablo, te gira la bitch Y nos miran, te oliran, saben lo que vamos a hacer Dímelo 24K, ropa de diseñador, ella quiere un mini young flex Tengo a tu hoe esperando en Los Ángeles, en Hollywood van a poner mis cartas El sabor de la fama me más agrada Me llevan los contratos de la grada Y a mi no me importa nada, solo Solo no quiero morir joven Y si una noche me muero, que recuerden quien soy A mi no me importa nada, solo no quiero morir joven Y si una noche me muero, que recuerden quien sea Y si una noche me muero, que recuerden quien sea Y si una noche me muero, que recuerden quien sea Y si una noche me muero, que recuerden quien sea Y si una noche me muero, que recuerden quien sea Y si una noche me muero, que recuerden quien sea Y si una noche me muero, que recuerden quien sea Y si una noche me muero, que recuerden quien sea Y si una noche me muero, que recuerden quien sea Oh, 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 oh